El Ministerio de Salud y Protección Social realizará este 14 de julio la tercera jornada nacional de vacunación durante el cual se espera vacunar a 320.000 niños y niñas menores de 6 años en todo el país. El municipio de Tuluá se prepara para esta actividad. Este sábado se va a realizar la tercera jornada nacional de vacunación donde estaremos realizando la vacunación a todos los niños de 0 a 5 años para completar sus esquemas o iniciarlos. También vamos a vacunar a todas las embarazaditas que requieran de su esquema. Vamos a vacunar a los adultos mayores de 60 años contra la vacuna de la influenza y las niñas entre los 9 y 17 años para el esquema del BPH. Vamos a también estar con la estrategia Soy Generación Más Sonriente que consiste en la aplicación del barniz de flúor como prevención de la caries dental en los niños de 1 a 4 años. Con esta jornada de vacunación promueve el asexo a 21 vacunas que protegen contra 26 enfermedades vacunando o poniendo al día a todos los niños y adultos. Son 19 enfermedades las que están contempladas en nuestro esquema de vacunación. Por lo tanto, pues vamos a hacer una prevención de esta enfermedad como tal, ya que al aplicar la vacuna, pues estamos produciendo una inmunidad a este menor contra dicha enfermedad. Los puntos, algo importante, los puntos donde vamos a estar, vamos a estar primero que todo en el hospital, en el consultorio de vacunación, con dos puntos para adultos y para niños. Vamos a estar en el puesto de La Marina, San Pedro Claver, San Antonio, Portales del Río, La Cruz, Bosque de Maracaibo. Además de esto, vamos a estar realizando controles de crecimiento y desarrollo, tanto médico como auxiliar de enfermería, pues que sería el control, acá en la sede principal. También se tiene como meta poner al día a los niños entre los cero meses y cinco años de edad que no han recibido la dosis completa de la vacuna. La idea es que se presenten acá, como lo dije anteriormente, vamos a, si se aplica, pues obviamente le vamos a continuar su esquema. No es que pronto la mamita tiene muchas dudas con respecto de que si ya está completo o no, acá le podremos ofrecer esa información porque vamos a revisar su carnet, además de revisarlo en el sistema, pues en nuestra página del PaiWeb, que es donde se consolidan todas las vacunas, esto se va a realizar tanto en el hospital como en los diferentes puntos de vacunación. Durante esta jornada nacional gratuita estarán habilitados todos los puntos de vacunación, en centro de salud, casa a casa, en puntos estratégicos de la ciudad y centros urbanos del municipio, incluyendo otros servicios de salud.